Música Es una actividad que corresponde al programa materno infantil de la Facultad de Ciencias de la Salud y hace ni más ni menos 16 años que se viene desarrollando en nuestra ciudad trabajan en sí diferentes entidades la Facultad de Ciencias de la Salud, las alumnas que son las principales protagonistas en el desarrollo el Hospital Justo José de Durquiza la Municipalidad de la Ciudad de Concepción del Uruguay específicamente la Secretaría de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría que a través de sus profesionales afiliados pediatras hacen inscripciones a niños que presentan al momento determinadas características esta actividad lo que hace es promover conductas saludables específicamente promueve la lactancia materna los controles periódicos al día de los niños y la vacunación al día La importancia que tiene este evento es trabajar desde el área de la salud promoviendo una alimentación sana saludable y por sobre todas las cosas algo que siempre le decimos a las mamás está disponible las 24 horas del día en calidad, en cantidad adecuada y es lo mejor para nuestro hijo porque es lo mejor, por el vínculo que se establece en esta relación madre-hijo, hijo-madre, papá o a quien esta mamá haya elegido para que la acompañe en este proceso tan importante de su vida como es este nuevo rol que se enfrenta que es el rol ser madre La importancia que tiene la lactancia materna es como un hecho natural que se involucra no solo esa madre y ese niño, sino también la familia el entorno social donde está inmersa esa mamá En general los inscriptos rondan entre los 250 y 300 inscriptos todos los años Las estudiantes año tras año son las principales abocadas al desarrollo de la actividad ellas deben, como actividades, deben concurrir en los diferentes espacios digamos, diferentes centros de salud a distribuir las planillas de inscripción, luego retirarlas Creo que es un acontecimiento donde la sociedad se moviliza donde las mamás, los papás, los abuelos, los tíos, la familia acompaña a este niño a decir, bueno, yo tomo lactancia materna, lo mejor Sabemos que hay dificultades, pero que esas dificultades, si esta madre está acompañada está contenida desde todo su entorno y también con el acompañamiento del equipo de salud se hacen mínimas las dificultades Es por eso que desde la Cátedra de Policultura y Neonatología y como coordinadora en lactancia materna del Hospital Justo José de Urquiza es que se capacita, es decir, mi función o mi responsabilidad o mi deber es dejar este legado tan importante que es el que todos los integrantes del equipo de salud acompañemos a las mamás en este proceso de esta alimentación tan sana y natural como es la lactancia materna Como darle, qué cantidad darle, si es suficiente, si es buena Todas esas dudas nosotros las sacamos entre todos los pediatras del servicio y también Delia Bruni, la licenciada que está a cargo y creo que evacuamos muchas de esas dudas Nosotros todo el tiempo le explicamos los beneficios, la importancia qué es lo mejor que le pueden dar, le aportamos todo lo que la leche materna tiene está justo y adecuado para brindarle todo al bebé no solo en calorías, en proteínas, sino en todos los anticuerpos que necesitan su primera etapa de la vida hasta las vacunas Favorecer a esta madre que amamante en su lugar de trabajo que sea en ese espacio público, plaza, playa, donde se encuentre esta mamá que no sea cuestionada ni censurada, sino que al contrario podamos favorecer a esta madre por ahí alcanzándole por qué no un vaso de agua, un jugo, algo que se hidrate y que ese bebé se alimente sanamente es lo mejor que podemos hacer como integrantes del equipo de salud y de sociedad y de la comunidad que integramos este país Mi mamá es partera ¿Te gusta que tu mamá sea partera? ¿Qué hace tu mamá con los bebés? Lo saco de la panza ¿Y qué hacen los bebés? ¿Qué hacen? ¿Toman? La teta Toman la teta